Hola, soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer cazuela de fideos del mar, cocina manual. Por lo tanto, como siempre, os daré los ingredientes ahora y luego al final del vídeo os pondré los ingredientes y la receta. Ya veréis que fácil y que rico sale con Thermomix. Bien, pues como ya os he dicho, vamos a hacer una cazuela del mar. Necesitamos 100 gramos de cebolla, 100 gramos de pimiento, Necesitamos también 2 ajos, 100 gramos de tomate, 30 de aceite, sal, pimienta, 120 gramos de tiras de pota o de calamar. Nosotros tenemos anillas, ¿vale? Da igual anillas, tiras, lo que queráis. Necesitamos también 200 gramos de mejillones, ¿vale? Los hemos cogido de estos que vienen ya sin cáscara. Necesitamos también almejas, 180 gramos de almejas, 200 gramos de gambas peladas y unos 6 u 8 langostinos, eso ya al gusto vuestro. Necesitamos también 700 gramos de agua caliente, pimentón, una pastilla de caldo de pescado y fideos de los gordos, ¿vale? De los gorditos. Bien, pues vamos a empezar con la receta. Vamos a poner los mejillones y las almejas en el cestillo y lo vamos a reservar, ¿vale? Vamos a guardar el cestillo hasta ahora que nos haga falta. Bien, vamos a poner los dos ajos. Dos ajos. 100 gramos de cebolla. Y pimiento, que son otros 100 gramos de pimiento. 100 gramos de pimiento lo hemos cortado en trocitos. Bien, pues le vamos a poner dos segundos a velocidad 5, ¿vale? Dos segundos a velocidad 5. Nos lo va a quedar. Bien, ya está. Nos lo ha picado, ¿veis? Vamos a bajar un poco los restos. Y ahora vamos a poner el aceite. Bien, al ser cocina manual, ya sabéis, giramos la pantalla de Thermomir, buscamos la báscula y son 30 gramos de aceite. Como nosotros siempre ponemos menos, pues vamos a poner 20. Vale, 20 gramos de aceite. Y ahora vamos a sofreír. Salimos de la báscula, volvemos a la pantalla principal. Tapamos y sofreímos 10 minutos. Temperatura varoma. Velocidad 1. Vamos a quitar el cubilete. Velocidad 1. 10 minutos. Hacemos el sofrito. Bien, pues ya está. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir los calamares. La receta nos pide 120 gramos de calamares o pota. Nosotros teníamos un tubo y hemos troceado todo el tubo. Entonces, pues hay algo más de 120 gramos, ¿vale? Bien, pues ponemos los calamares. Tapamos. 5 minutos. Varoma. Giro inverso. Velocidad cuchara. Sin cubilete. Nos va a sofreír los calamares. Bien, pues ya está. Y ahora lo que vamos a añadir es el tomate. El tomate son 100 gramos de tomate. Entonces, buscamos la báscula y pesamos 100 gramos de tomate. Vale. Vamos a echar también la sal y el pimentón. Vamos a echar una cucharita de sal. Ponemos también una cucharita de pimentón. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es poner el cestillo que teníamos guardado con los mejillones y las almejas. Ponemos el cestillo. Tapamos. Ponemos el cubilete. Ahora sí. Nos salimos de la báscula. Volvemos a la pantalla principal de Thermomix. Y programamos 8 minutos. Temperatura varoma. Giro inverso. Y velocidad cuchara. ¿Vale? Vamos a cocinar ahora todo. Todos los mariscos. Bien, pues ya está. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser sacar el cestillo. Vamos a sacar el cestillo y a dejarlo aquí. Bien. Vamos a poner un poquito de pimienta. Y vamos a echar los fideos. Los fideos eran 300 gramos de fideos. ¿Vale? Añadimos los fideos. Ponemos la tapa. Quitamos el cubilete. Y programamos 4 minutos. Temperatura varoma. Giro inverso. Y velocidad cuchara. Bien. La receta nos dice que ahora le quitemos, separemos los cuerpos de las conchas de los mejillones y de las almejas. Nosotros los mejillones ya habéis visto que los hemos puesto ya sin cáscara. Y las almejas no las vamos a separar porque en casa nos gusta la almeja entera. No nos gusta encontrarnos solo lo que es la almejita. Entonces no las voy a quitar. Pero vosotros en casa si queréis hacerlo podéis separar las almejas de las cáscaras y los mejillones. ¿Vale? Bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir el agua caliente. Tenemos 700 gramos de agua caliente. Vamos a echarlos. Bien. Y vamos a echar también una pastilla de caldo desmenuzada. Vamos a poner la pastilla. Y vamos a programar. No vamos a poner el cubilete. Vamos a poner encima el cestillo porque ahora durante la cocción vamos a quitar el cestillo y vamos a ir echando los mejillones, las almejas, las gambas. ¿Vale? Y lo vamos a echar por el hueco del cubilete. Entonces ponemos el cestillo. Salimos a la pantalla principal del Thermomix. Y programamos. Y programamos. Diez minutos. Temperatura 100 grados. Giro inverso. Giro inverso. Velocidad cuchara. Y ahora cuando falten cuatro minutos, los hemos puesto para diez. Pues cuando falten cuatro minutos, por el agujero del bocal vamos a echar el marisco. ¿Vale? Enseguida lo hacemos. Bien, pues ya llevamos cuatro minutos. O sea, me ha faltado cuatro minutos. Entonces, por el bocal vamos a echar los langostinos. Vamos a echar las gambas peladas, 200 gramos de gamba pelada. Y vamos a echar los mejillones y las almejas que teníamos reservados de antes. ¿Vale? Vamos empujando con la espátula para que se integre todo bien, se mezclen bien. Así. Bien. Y lo dejamos que se termine de hacer. ¿Vale? Cuando esté hecho, hay que dejarlo reposar en el vaso cinco minutos. Entonces, lo vamos a dejar reposar y luego lo emplataré y lo que haré será poneros una foto del emplatado. Así es que el vídeo lo terminamos aquí. Entonces, recordaros, como os recuerdo todos los días, que subimos un vídeo nuevo al canal cada día. Que os suscribáis, que le deis a me gusta a los vídeos. Y lo de siempre, ideas, sugerencias, recetas, no sé, cualquier cosita que se os ocurra, lo dejáis en comentarios. Que hace, de verdad, que hace mucha ilusión cuando dejáis algo o comentáis algo. ¿Vale? Venga, chao. Gracias. 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 Gracias.